Muy buenas tardes, hoy vamos a hablar de belleza. Todas las mujeres, todos los hombres necesitan tener su espacio y su lugar para lógicamente contenerse y ya, a mi edad, empiezan a notarse algunas cositas que por ahí nos van a ayudar a mejorar la calidad de vida. Para eso Claudia, con todos estos bellísimos productos de Mary Kay, nos viene a ofrecer hoy la opción de que podamos tener muchas cosas. Bueno, primero Claudia, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por prestarme tu espacio. Bienvenida y vamos a hablar un poco, si te parece bien, a todos los amigos y las amigas de lo que tiene que ver con los maquillajes, con la tendencia que viene, los peinados, todo lo que sea, obviamente para otra gente, peinado para mí no, para otra gente que sí. Podría ser. Y de todos estos productos que en pocos días alguien se les va a ayudar a regar. Sí. Bueno, mi empresa va a sortear dentro de unos días, como ustedes verán, una línea, digamos, bastante completa, con perfume, con labiales, espejos, ¿no? Para, bueno, todas las personas que llamen a la radio y se les va a dar un número y va a haber un sorteo. Maravilloso. También a través se puede pedir o se puede contratar o ver o de alguna manera juega también con día a día, como lo hemos visto, para que puedan ser maquillados, para que puedan probar distintas cuestiones que tienen que ver con estética. Contanos un poquito. Sí. Lo primero que yo les voy a regalar va a ser una limpieza facial donde van a hacer uso de distintas líneas de acuerdo a la edad. Hay una especial y después una limpieza de manos también. Y, bueno, se va a hacer un sorteo también y lo que hago es maquillar a las personas también. Buenísimo. Buenísimo. Pasanos, por favor, el contacto. Claudia, la representante en este caso. Sí. ¿Cómo es el cargo? Bien para no equivocarnos. Bueno, yo soy Claudia, coordinadora independiente de Mary Kay. Bien. Bueno, tengo a mi cargo todos los productos de las limpiezas y después el maquillaje. Pasanos el número de teléfono con el 0220, ¿no? ¿Dónde conecto para los que quieran consultar? Sí. Para los que quieran consultar es 2122-1565-5040. ¿A ese número? Sí, me pueden llamar y, bueno, después comenzaríamos a ver cuáles son los horarios de ellos para que puedan venir a mi espacio para que hagan prueba de todos estos productos que yo tengo. Muchas gracias, Claudia. Bienvenida. Bueno, muchas gracias a vos. Muy amable. Muy amable. Muy amable. Muy amable. Muy amable. Gracias.